Antártida, la reserva del mundo. Con una forma prácticamente circular, el continente antártico extiende 14 millones de kilómetros cuadrados sobre el polo sur, con un radio de 2.500 kilómetros. Tierra misteriosa con pocas en el planeta, la Antártida guardó sus máximos secretos hasta mediados del siglo XX. La Antártida, sospechada desde la época de los geógrafos romanos, los habitantes maoríes del Pacífico, escribieron sus límites como un mar blanco y frío, y fue el motivo de las mayores exploraciones científicas de todos los tiempos. Finalmente concretada a partir de la década del 30, la Antártida es una gran meseta de rocas cubiertas por un casquete de hielo eterno, con elevaciones superiores a los 3.000 metros. 150 millones de años atrás, la Antártida formaba parte del supercontinente de Eduana, unida a la India, África, Australia y Sudamérica, y gozaba de un clima temprado y húmedo, y diversas especies privas la cruzaban en sus desplazamientos. La deriva continental finalmente ubicó al continente antico en su posición actual, y de ese pasado casi tropical, solo quedan los hallazgos fósiles. En tierra la vida es mínima, pero en las aguas antárticas es más abundante que en ninguna otra parte del mundo. La vida eclosiona en las orillas, uno de los lugares que quedan desprovistos de hielo y nieve durante el corto verano austral. Las especies de los mares fríos son menos variadas que en los lugares cálidos, pero cada colonia cuenta con más individuos. La ausencia de mamíferos predadores en tierra y la cantidad de plankton en agua convierten al continente helado en el paraíso ideal para los pingüinos que evolucionaron hace 40 millones de años. Esta solemne ave en su levita negra posee un voluminoso cuerpo estrechado hacia la cabeza, a las cortas adaptadas a la natación y cola corta. Este pájaro típico del hemisferio sur es incapaz de volar, sin embargo es un experto nadador que se desplaza a gran velocidad entre los témpanos. Es el único animal que emigra hacia zonas frías en invierno para reproducirse. Se establecen en colonias de más de 50.000 individuos, los roqueríes o colonias de animales gregarios. El hemisfero más grande que habita las orillas de la Antártida es el elefante marino, cuyo espécimen mayo puede medir 8 metros de largo y pesar 4 toneladas. Es un animal migratorio que pasa el hierro en el mar, desplazándose en grandes manadas. Uruguay se relaciona con el continente blanco desde 1954, cuando las conferencias previas al año geofísico internacional realizadas en Roma y París. Dos años más tarde, se constituye en Montevideo la primera Comisión Uruguaya de carácter técnico asesor con la función de informar al gobierno uruguayo acerca de la Antártida. En 1961, nace la Comisión Uruguaya de Cooperación Antártica, que da lugar en 1968 al Instituto Antico Uruguayo, fundado por el profesor Julio Sarmuro. El 28 de agosto de 1975, el Instituto Antártico Uruguayo pasa a la órbita del Ministerio de Defensa Nacional, con el objetivo de fomentar, evaluar y efectuar investigaciones y exploraciones científicas, tecnológicas y de servicios en la Antida al sur del paralelo 60 Sur. Nuestro país se convirtió en miembro del Tratado Antártico en 1980, y el trabajo de construcción de la base científica antártica Tigas en la isla de Rey Jorge, como en el 9 de diciembre de 1904, izándose por primera vez la URU el 22 de diciembre del mismo año. El sistema de construcción original es modular prefabricado con tecnología neocelastamente resistente a las condiciones del trato, la capacidad de albergue inicial de personas. El ejército participó en la tarea de levantarse de 1985, la Estación Meteorológica Uruguaya de 1989.054, el coronel meteorólogo Bernal. ¿Qué pasó en nuestro país? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó la extensión de Uruguay hacia el sur? Bueno, es el comienzo de la misma en la base científica antártica. Estamos ahora, a partir del año 1984, se realiza la primera misión aérea, la cual tuvimos el honor de integrar y que elige este sitio, donde tenemos ahora la Biblia de Cartigas. Luego, en el año 1986, se realiza la primera invasión. Dos orientales pasamos al invierno, en la cual había solamente dos cuchillos, donde está el equipo de radio, la sala de radio, y la sala donde está el comedor y el dormitorio. Pero con otras condiciones que las actuales, ¿verdad? Exactamente. En el principio se vino en carpa. Y luego se construyó la sala de radio, donde fue el primer dormitorio, luego se construyó el comedor y el dormitorio. Y con esas instalaciones, o guanigan, pasamos el primer invierno antártico en 1986. Yo tuve el honor de participar, después de la primera misión aérea, donde está el mástil, y hay una placa, ¿recuerda? Ahí se emitía el refugio Collins, que lleva el nombre de la Bahía. Tuve las primeras evasiones meteorológicas, planificando la base de la primera misión aérea antártica, en el 84, y vivía aislado en este lugar un mes y medio. Y luego me comunicaba con la base, más de 4 kilómetros, a los efectos de recogir víveres, para poder pasar el mes y medio. ¿Cuántos hombres fueron la primera vez? La primera misión aérea antártica que continúa con la tripulación de acción, en la primera misión aérea antártica, después hay miembros del Instituto Antártico Uruguayo, especialistas, que es el mismo lugar, que es la Bahía Collins, y que tiene esta condición orográfica muy particular, que como son turistas, tiene, por así decirlo, los pecos aguas a ambos lados, y hace que el Cerco avance, llegue nunca al límite de la base. En el año 86 se fue desarrollando la onda para la última, hasta lo que tenemos hoy. ¿Cuáles son los objetivos de la presencia oriental aquí en el sur? Uruguay ingresa a la Antártida, en el marco del Tratado Antártico, firmado igual, el 1 de diciembre de 1959. Uruguay ingresó de acuerdo al artículo 9, el cual establece que mediante una investigación científica o el establecimiento de una base científica, se puede ingresar al Tratado. Tratado junto a la República Popular de China, en el año 86. Y fíjense que la República Popular de China invirtió en los barcos que llegaron y una infraestructurología superior a la nuestra en todos los aspectos. Pero tuvimos el honor de que la República Popular de China al Tratado con los mismos derechos como miembro premium. ¿Qué imbéciles? Se ha desarrollado otros muy importantes como el que te iba a cabo el doctor Balbegrín, con el famoso Omega 3, en el estudio de pingüinos. El doctor Balbino Álvaro es un etnista en el estudio de pingüinos. Se han desarrollado subiós en el área de ciencia de la atmósfera, como establecido en la estación meteorológica, que ya tiene números de 9054 a partir de 1985. Que ustedes pueden apreciar encuentras en ese área. Las levantamos juntos con un metro especializado a conocer la tradición. El doctor Balbino Álvaro. Luego se hizo el ortegraférico en la parte superior para abrir el ráido cósmico a la banda de 30 megajer para ver cómo se comporta la glonófera. He trabajado mucho en el proyecto de María Reyes, en el proyecto glaciológico para estudiar este glaciar que va a hablar de la historia prácticamente millones de años. ya que a través de él mismo se traen muestras y se puede ver cómo muera el clima hace 100 millones de años. Hemos traído zona de troncos petrificados, lo que han demostrado que la alaucaria, que se encuentra en el sur de América, acá también existía. Han encontrado en esta misma isla, a unos kilómetros, un esqueleto delicto suave que era del tamaño de un león y la cabeza más o menos como un solmiguero que se encuentra en el Museo de la Vida de Rivadávila que se llama Buenos Aires. Lo ha realizado por un grupo argentino de mediadores científicos. Se ha trabajado mucho también en lo que son la parte de la energía marina, en trayendo muestras y proyectos de carácter internacional, no solo de miembros científicos nuestros, que está convidado con otros países. Toda esta media área científica prevece al SCAR el Comité Científico Antártico que es el que regula toda la actividad y se reúne cada dos años para evaluar los logros científicos. La base artiga sigue creciendo pero también nos proyectamos dos grados más al sur, ¿verdad? Usted es experta en temas, ya lo va a conocer siempre. Ha vivido el problema y ha escrito un libro muy bueno que lo deben saber los televidentes para los 62 que usted no sabe que es un libro que están intuciendo los coreanos, aún no sabía ese tema. No, la verdad es que no. Bueno, los coreanos están intuciendo la base coreana. De hecho, me preguntaron de oportunidad. Sí, tenemos el SCAR establecimiento Antártico Rupertuli Chilveiti en el continente Antártico de la península y el SCAR lleva el nombre del Chilveiti que es el comandante de búsqueda que hizo posible que se acercó a la Isla Lefano para recargar los inspeccionarios de Isaac Letton en 1916. Bueno, luego de tener el SCAR nos queda a nosotros la conquista del Polo Sur en los propios medios y estimamos que nuestra presión al sur es un reto que tenemos y nos vamos a lograr en el próximo siglo. Pero usted tuvo el honor de poner por primera vez nuestro pabellón nacional allí. Sí, junto al coronel el aviador Recaísta en el año 82 y el 19 de enero utilizamos el pabellón nacional en el propio Polo Sur Geográfico en una misión que partió en Matmurdo yendo al polo pero en otras condiciones no con los medios que tenemos ahora. Coronel Gadea le agradecemos mucho todo lo que ha hablado con nosotros. A la orden y espero que esto siga siendo como decimos nosotros Antártida un continente de paz y de ciencia pero quiero agregar algo mucha gente se pregunta ¿qué hacemos los militares acá? Y quiero recordarle y esto es muy importante para todos que el Tratado Antártico prevé el uso de la logística militar ¿qué significa? Que los medios que tenemos de aviones de barcos de helicópteros como lo podemos tomar ahora que está por salir a una misión glaciológica de glaciar toda esa logística Antártica y logística de la Fuerza Armada sirve de apoyo a la actividad científica que es el objetivo por el cual nos encontramos en el continente Antártico El 22 de diciembre de pasado la base cumplió torneos de funcionamiento lo que con los galpones cuenta hoy con cinco estructuras que albergan generadores eléctricos de 4.000 litros cada uno de talleres depósitos de equipos carácteros y el hangar para el helicóptero la capacidad actual de alojamiento de 55 personas en periodos no mayores de días se cuenta con un instalador de tres etapas para residuos no ciclales dentro de las normas de protección en el mediante en el guanigan principal donde funcionan la cocina el comedor y la sala de aparcimiento hay dos cámaras frigoríficas de los cárnicos a menos 25 grados grados y otros de verduras y lácteos a 0 grados centígrados jolui tú sos el cocinero de esta base ¿de cuándo estás acá? estoy desde noviembre 17 de noviembre ¿por cuánto tiempo? y hasta mayo yo soy ciudadana de de la valla cocinamos los dos el pan el bico como ustedes pudieron ver ahí y yo más o menos tengo de la de hacer la comida ¿para cuántas personas tienen que cocinar? bueno estamos cocinando para 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 62 por ahí más o menos porque ahora nosotros adoptación que somos hay gente de trabajo es una mala adoptación que está permanente ¿es la primera vez que estás en la no la verdad que no ya tengo una experiencia de un año en el 94 en el 94 ¿te gusta este lugar? la verdad sí me encanta es como mi casa y bueno se conoce gente en fin todo muy lindo acá ¿qué es lo que más te ha llamado la atención ya que tenés experiencia artica? bueno la verdad lo que me ha llamado la atención es el grupo humano que hay acá tanto de extranjera gente que te da visita yo que siempre nos atiende nosotros nosotros atendemos bien y ellos quedan contentos no se va con una buena imagen de ellos y bueno se van todos contentos José Luis es una última pregunta la gente allá en Uruguay se pregunta ¿qué es lo que se come? ¿se comerá pingüino? ¿qué es lo que generalmente se come acá? bueno yo pingüino no se come la verdad que la fauna acá es invocable y aparte es muy apreciada acá por la gente que viene el tiempo libre se hace uso del televisor que toma canales chilenos y uruguayos de una importante creación de videos de una significativa biblioteca y de un sinnúmero de juegos de mesa el día científica está conformada por dos contenedores unidos donde funcionan dos laboratorios área de procesamiento y control de información teológica y alojamiento para científicos que trabajan en la base durante el verano a unos 300 metros de la base otro contenedor alberga una estación ionosuérica la enfermería está emplazada en un extremo de la vivienda del segundo jefe de base y del médico con una importante reserva de medicamentos para las afecciones más comunes como ser gripes resfríos malestar gástrico cefaleas hipertensión torceduras y aginces alergias y depresiones además el instrumental para urgencias se complementa con una camisa soporte de suero tanque de oxígeno instrumentos odontológicos los medios de transporte terrestres son un camión IFA WV50 camioneta 4x4 dos vehículos para nieve carger caro una tenelada y media y dos motos de nieve en cuanto a transportes aéreos entre 1984 y 1992 se utilizaron aeronaves Fairchild FH-227 y aviocar C-212 a partir de 1992 empezaron los vuelos en Hércules C-130B desde el año siguiente en 1993 durante los meses de verano se cuenta con un helicóptero 212 como apoyo todo el material pertenece a la fuerza aérea uruguaya para trasladarse para agua desde 1990 la armada nacional participa en el transporte de personal y abastecimientos con buque primero el Pedro Campbell desde 1993 con el Vanguardia la base cuenta con botes tipo Zodiac con motor de bordo a través de un convenio con UTE desde 1994 funcionan la base tres generadores Cummins de 120 kilovatts cada uno compartiendo el primer módulo de comando comunicaciones y meteorología las operaciones radiales se valieron técnicamente de un equipo traceptor de alta frecuencia y un par de antenas dipolo el rápido crecimiento de las operaciones aéreas traslado de materiales logísticas y científicas exigieron una gran demanda de enlaces radioeléctricos tanto intercontinentales como los propios dentro de la comunidad antártica repartida en sus distintas bases la incorporación del correo electrónico vía radio y a través de terminales informáticas se complementó con la tecnología digital como una terminal intel sat que permite transmitir y recibir llamadas telefónicas y mensajes sentidos hacia y desde cualquier punto del planeta al instante este sistema fue donado por antel y se han agregado equipos de computación teleconferencias y teléfono satelital a 13 años de fundada la base científica antártica artigas en la isla rey jorge setlands del sur se cristalizó la posibilidad de que uruguay tuviera una base más pequeña en el continente antártico propiamente dicho el gobierno del reino unido donó a uruguay una estación en la bahía esperanza península antártica que fue remozada e inaugurada el 22 de diciembre de 1997 con el nombre de Icare estación científica Roberto el ichiribiegeti en honor del teniente de navío que en 1916 condujo al instituto de pesca número uno a aguas árticas intentando rescatar la atribución del orador británico Sir Jack Girdon haciendo firmar la bandera uruguaya por vez primera sobre los autos el teniente de navío Jorge Filardi fue designado el nuevo jefe de la base de CAR de la estación científica Ruperto el ichiribieti en la bahía de la antártica que misiones se van a desarrollar en esta base que apenas tiene un año de vida lo más importante es continuar con las tareas de mantenimiento que se comenzaron el año pasado sobre todo en lo que se refiere a estructura tenemos pensado si las condiciones lo permiten poner un techo nuevo en la estación instalar un nuevo generador y realizar tareas de mantenimiento menores como instalaciones eléctricas y instalaciones sanitarias ¿Cuántas personas van a ir en esta misión? Incluido el jefe vamos a ser personas integrantes de las fuerzas armadas del éxito de la fuerza aérea y del arnacional ¿Van a estar todo el año o es solo una estación de verano? Por el momento vamos a estar tres meses o sea la idea es terminar de acondicionarla para luego comenzar con las acciones ¿Cómo surgió esta base? ¿Cómo se consiguió llegar dos grados hacia el polo sur? En primera instancia la acción del país es hacia el sur sobre todo en el continente y bueno una donación el año pasado del Reino Unido de Gran Bretaña a la Uruguay cediendo una instalación en la península antártica Uno de los detalles de la acción de los visitantes a la Antártida es de colaboración entre las naciones presentes y estaciones científicas entre los países y las idiosas dispuestas se reflejan el trato diario de los integrantes de las dotaciones de la isla Rey Jorge suman los chilenos son los que potencial y estructura de la isla con el único aeropuerto de la Villa de las Estrellas donde durante los integrantes de la dotación chilena conviven los niños tienen su propia gimnasia así como una oficina de correos y banco hospital equipado de todas las intervenciones y tratamientos más subes los chinos vinieron poco tiempo de los rayos a establecerse en la isla Reyjo base se llama Great Wall y destacan sus investigaciones científicas y proyectos acerca de los glaciares realizados en coordinación con la base rusa está casi a continuación de la Villa chilena destaca su abandono en cuanto a la situación de este país que se refleja en la cívica que necesita algo más que una la buena voluntad de los contados en la región rusa así como la generosa adición del resto de los habitantes antárticos desde hace mucho tiempo tengan una vida más llevadera en la Antártida solucionando el canje de trabajo más resistibles así como de los médicos y lugar para esparcimiento retornamos a la base antártica y desde ella nos despedimos amigos con esa de haber sido fieles testigos que hubieron entre los pueblos y del esfuerzo de la paz que a lo largo de estos años en la Antártida una prolongación de que la presencia de en el continente blanco de de hecho de la Antártida 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 de la Antártida